Hola, desde París, acabamos de aterrizar Estoy súper emocionada, a ver, es verdad que estuve aquí... ¿Cuándo estuve aquí por última vez? No hace mucho, pero bueno, ya sabéis que París siempre es emocionante, es la ciudad del amor Y yo llevo a tope dos semanas aprendiendo franceses Entonces me hace como ilusión ponerlo en práctica, de decir que hemos llegado Ahora os la presento, una compañera, ella hace TikTok Bueno, yo llamo compañeros a todos los que nos dedicamos a las redes sociales, ¿vale? Mis compañeros de trabajo Entonces, se llama Claudieta Monísima, un amor, nos hemos conocido literal al subir al avión Y nada, hemos llegado, no nos estaban esperando y hemos dicho un minuto Hola Hola Sí, eres muy buena Y digo, ¿por qué está bien? ¿Esto qué es? Perfecto Mira, esto me parece top Por si mañana por la mañana necesitamos algo... Literado Este día que hemos llegado, Claudia y yo, y de repente no había nadie, no estaba la persona que nos tenía que estar esperando, ¿no? Entonces, como que he llamado por teléfono y he hablado con el conductor y he empezado a hablar en francés En realidad no, porque no hablo en francés, ya lo sabéis Entonces estaba como... Y se ha quedado como... Y después me ha dicho... Y me ha empezado a hablar en inglés Y después no sé qué me ha dicho Y le he dicho, muy bien Silencio Y después he llegado al hotel Entro Y digo, ¡jope! Eso tengo que ponerlo en práctica Y entonces le he dicho a la hora de la recepción ¡Bonjour! Y me ha dicho, ¡Hello! Y yo, no sé Nadie quiere hablar conmigo en francés Tan mal acento tengo No entiendo nada Pero bueno, estoy aquí con Sephora En inglés se dice Sephora Entonces cuando lo digo en español A veces digo Sephora Y mi hermana me dice what Sephora, ¿no? En español Estoy muy emocionada Vengo a Sephora Day Que es mañana Que es la primera vez que vengo Y vamos a conocer como un montón De productos en exclusiva Sabéis que Sephora Tiene un montón de marcas O Carrie Como se dice Carrie Como venden muchísimas marcas maravillosas Entre ellas, pues Vuestras conocéis Charlotte Tilbury Tarte Yo compro muchísimas de mis cosas allí Dentro tenemos Sephora en la esquina Al lado de la oficina Entonces vamos a conocer Como un montón de maquillaje nuevo De las marcas De las que todos somos fans También vamos a conocer A algunos de sus dueños De las marcas Bueno, que es un viaje emocionante De puramente maquillaje Y hace mucho que no iba A un viaje de Con una marca de maquillaje Creo A ver, es verdad que no es una marca de maquillaje Pero es una marca Que lleva marcas de maquillaje Entonces me hace ilusión Y nada ¿Por qué hago introducciones tan largas? No lo sé Me acaban De dejar un regalito Aquí Así que vamos a hacer un call Así que vamos a hacer un call Vale, es el skin que creo Tenemos Hair clear Ajá Es para la caspa Esto se lo voy a dar directamente a Jacob Porque lo necesita Y después Un serum para la cara Marca Sephora 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 Máscara de pestañas Esta la probaremos hoy Labial Ya está, creo Ah, y aquí una muestra Ah, no Es una mascarilla Y una mascarilla Muchísimas gracias, chicos Y nada Antes de irme Quería enseñar El luxito Voy con el vestidazo De Vila De Popelin Que hemos sacado hace poco Que ya lo habéis visto En algún blog Y en Instagram también Que es brutal Es muy fuerte Porque he pasado por seguridad Sabéis La seguridad del aeropuerto Normal Iba con el vestido Tal Así como voy ahora He quitado todo Porque tenía que ponerlo Toda la bandeja Y el señor de seguridad Que tendrá No sé La de mi padre Muy mono, ¿vale? Muy mono Me ha dicho Ay, qué bonito vestido Me ha dado un compliment Por el vestido Le ha gustado mi vestido A un señor de 70 años No sé Me ha hecho mucha gracia Yo Ay, muchísimas gracias Gracias, señor Marca Y nada Yo estoy súper orgullosa Ya lo sabéis Me lo he puesto con Este blazer largo De Josephine De Naked Con la calabacía de Josephine Que es como Ha sido un trench largo No es un trench Es como un blazer largo Después este jersey De alpaca Surprise, surprise Y los ungas Y es que Meli Ya llevamos Poniéndonos todos los días Desde que Las adquirimos Que son los moccasines de Carmina O sea, de verdad Ya están hechos a mi piel A mi piel, no A mi piel Amoldados Completamente a mi piel Son súper cómodos Y nada Este es el luxo Y nos vamos a ir a dar una vuelta Por Paris Estamos hablando Como ellas dos Tienen canal en YouTube Bueno, no Bueno, yo no Pero Pero tenías Hace un tiempo Sí, tenías ¿No? Tú youtuber Durante cuatro semanas Es lo máximo que duro Duró poquito Duró poquito, Claudia Es que el interés Tiene mucho trabajo De verdad Sí, sí Yo acabo de empezar Ahora He seguido cuatro vídeos Y Edda, seguidela ¿Cómo es tu canal? Yo, Elena Elena Bortari Con tres is Elena Bortari Con tres is Tomá Que está tapetitando Que estábamos hablando Que al final Es muchísimo trabajo Pero muchísimo trabajo Y de verdad No veis Todo el trabajo Que hay detrás Sobre todo si grabas Una semana y esas Todo el día Con la cámara en la mano Después ponerte a editar Dos horas de vídeo Es como Bueno, es que eso es Muchísimo trabajo Y portarlo todo y todo Sí, pero bueno Un tiktok que dura Siete minutos Ya es como Guau Siete minutos Y bajar Eso Y después bajarlo a A un mínimo No me quiero imaginar Dos horas de vídeo Bueno, Elena Nos está dando un tour Por París Que haya dado Antes de nosotras No, pero Les estoy llevando al río Para hacer unos fotillos Moniz Antes de que se nos vaya la luz Exacto Porque se nos va a ir Pero, ¿qué te vas a decir? El río No te la corriges Creo que No sé Bueno, se dejó Ah, sí Estamos aquí haciendo fotillos Pan, pan, pan Está ideal el fondo No se ve Bien con la cámara esta Pero de verdad No sabéis A ver, tírate Como que miras Lo bonito que está el fondo Me encanta Son las siete y veintiocho Y ya es de noche Buenos días Desde París Me acabo de poner Todas mis cremas Amo este momento De tener la piel Así Como Llenísima de cremas Llenísima de Hidratación Y empezar con el maquillaje Como con la piel Súper fresca Siento que cuando consigues Esta piel O sea que Siento que siempre Tienes que conseguir esta piel Antes de maquillarte Para que la Base de maquillaje No cuartee Me acabo de poner Por encima de todas Mis cremitas La de Isidin Que hacía mucho Que no me ponía Porque me estaba poniendo La base de El Boreal Que ya tiene Pero ojo Ve el brillo Y la jugosidad Que te da la de Isidin Entonces nada Seguimos en París Cerramos ayer En la parte de arriba Del hotel Después de venir De la caminata De la caminata Estuvimos una hora Andando para el río Y cerramos arriba No, arriba no No, miento Cenamos aquí En nuestro mismo piso Que estaba espectacular Es decir que yo siempre Digo Que para todas las veces Que he venido a París Nunca ha habido un momento En el que pienso Guau He comido increíble Bueno Sí Una vez Una vez Creo que fue En un viaje con Dick Tick Es el viaje Que comimos Espectacular Pero En general Es como No sé Se come mejor en España Con todo el respeto ¿Vale? Pues ayer Cenamos En el restaurante De este hotel Espectacular Estaba Demasiado Bueno Y nada Estoy preparando Empieza ahora A las 10 Vamos Salimos del hotel A las 10 menos cuarto Y vamos a Sephora Ya os lo conté ayer Ayer nos hicieron Como muchísimo hype Sobre el sitio Entonces estoy como Muy emocionada Porque justo Le decía a las chicas Yo ayer Jolina es que En el mundo del maquillaje Están sacando productos Cada día Están sacando productos Continuamente Y es como Emocionante Darte cuenta De que Que han sacado ahora O sea Que hay algo más Que inventar No sé Porque por ejemplo Este año Fue este año Que salieron las Gelatines Y la verdad Que eso es como Una textura diferente Un concepto diferente Entonces pienso Wow Claro El maquillaje Sol mejora O crear una Fórmula Para que Se funda mejor Con la piel Encontrar los colores Exactos Para que Haya un perfect match Con la base de maquillaje Bueno Es que de verdad Yo tengo muy poca imaginación Para el tema de Productos de maquillaje Pero bueno Eso es Montiana Y nos vamos Todas juntas Obvio Ya estamos aquí En Sephora Se me ha olvidado Grabar chicas El desayuno Sorry ¿Cómo se dice Sorry en francés? Pardon Es que tengo que hablar En francés Porque estamos en París Pardon Comido más rico Bacon Pueblo sobi Y bacon Nada Estamos llegando Ahora se enseño Luxito Que voy Total red Adoro Adoro La piel Acabamos de salir De la primera parte Del evento Hemos estado Unas horas No sé si os quedáis unas dos y llegamos a las diez No son las doce, miento Es la primera y media Miento, tres veces de ahí Y hemos estado como visitando un montón de stands Que de verdad esto es como estar en Disney del maquillaje, es muy fuerte Hemos visto también una masterclass de Pat McGrath Que es muy fuerte porque yo no la conocía Y justo el lunes que estábamos en el Bueno, que estábamos en mayo En el shooting de Marbella La maquilladora Elena me estaba diciendo Jolín, es que esta mujer es increíble Me acabo de comprar unos productos de su marca Y me los puse y hice pensando en ti Porque sé que estos colores te gustan Y justo me he conocido en persona Bueno, a ver, no le he saludado en nada Pero vamos, que la he visto y nos ha hecho una masterclass Y ha sido increíble Increíble, súper guay, me siento súper honrada De estar aquí y acabamos de venir a Oteamo, que es un italiano Vamos a comer y volvemos ¡Aufi, che! En la camiseta hacemos chino Bolso, a ver si no me... Chiani, chiani, chiani La falda es de Via Communication Las bandas son de Philip Model Las gafitas son de Sephora Los pendientes estos son de Shane Y bueno, mi actitud es de mi mamá Mi chaqueta es de Sarah El top de Sarah Los pantalones de Renata La mancha de aceite de los parpadell de la tarifata que me acabo de comer La ciudad campus El bolso es de Nun Y las gafas súper originales que no tiene nadie De Ray-Ban La cara, la cara, creo que es la cara La cara de Sevilla Y tengo un total look de H&M en rojo Que la verdad, sabéis que no me encanta el rojo Pero creo que no queda tan mal Bolsito de Vila Joyas de Montcolier Y bueno, mías Y sandalias y gafas de Chanel O sea, sandalias no, bailarinas O sea, ¿eh? Papá, a reposar el avión Muchas gracias Estaba bastante buena Buenísimo Bueno, en realidad italianos en cualquier parte del mundo siempre están como Bueno, a ver No voy a generalizar Ha estado buena Me está sorprendiendo en Francia, París Este año Porque yo para la noche ya os he dicho que estaba buena Y ahora está también muy buena Y otra vez volviendo a Sephora Que vamos a estar nada Veinte minutos Y después Partimos Un viaje súper mega jugado Vamos Let's do it El gran nos tiene algo que contar Voy a contaros una anécdota, Claudia Estás dependiendo Cuentado Fui al Sephora de Lepoa con mi amiga Y dije, venga, voy a comprar mascarillas Estás de Sephora Y me las ponemos todas en Franca Bueno, pues Como seis mascarillas Que me salió por 30 euros Y de repente Vamos a ponernos las mascarillas Que son mascarillas de pies y manos ¡Ah! Había comprado mascarillas ¡Claro, tía! Para lo que digo a mí Y para la mano ¿Qué me la puse en la mano? Bueno Yo te la baño, pero vaya Fue horrible Estoy probando Ilia por primera vez Y estoy probando No, no, I like it I really like it También este tono Que sabéis aplican eso de la Dabias Este tono que es súper maravilloso Es como un bordeos oscuro En el tono A Fine Romance Me falta una paisaja Me queda como jugosida Un poco como el de Milka Que sabéis que me gusta Me encanta Touch up Antes de ir Dejar Que no queda nada Para tener que ir No os lo vais a creer Estamos en la puerta A cuenta de subir al... O sea, esperando Esperando a embarcar Y de repente siento Como que alguien me coge el brazo Y me hace así Y era mi hermana Y coincido con mi hermana De vuelta Que ya os pensé Que estaba con Rubinar En un viaje también en el país Y vemos las dos en un avión Es que está en el asiento 30 minutos De la ordenador Debajo del asiento delantero Y su aleta En los compartimentos superiores abiertos Si no se pone nadie aquí Si su asiento se encuentra En salida de emergencia Asegúrense De que el acceso a la misma Queda completamente libre de equipaje Por favor Ya estamos aquí El votamiento Se me ha hecho El viaje Suponía que el vuelo en una hora y media Hemos estado como 50 horas en el avión Qué horror Se me ha hecho eterno Pero bueno Ya estamos en Madrid Que es lo importante Y ahora ver a los fotoninos De vlogs Bueno, palme de vlogs No, palme de semana ¿Vale? El vlog termina Bueno, el vlog no termina Lo último que habéis visto Fue el viernes Porque comencé a grabar Para el viaje de Sephora Que os vivisteis conmigo Te lo sabéis Bueno, lo que habéis visto La que habéis visto Y hoy es Hoy es un martes A paso del fin de semana Que sabéis que el fin de semana No grabo Porque En un tanto tengo que estar presente En mi vida Con mi familia Y ahora mismo Y ahora mismo Que estamos en un momento De transición Tenemos la casa Asquerosísima Entonces cuando la casa Esté bien Y ya la rutina Esté un poco más bajada Os prometo Que grabaré Vídeos de De hogar Los niños Recetas Bueno, ahora vienen Como la buena temporada De recetitas Galletitas De todos los que nos gustan a todos Pero bueno Es que ahora mismo La casa no está como Para yo estar ahí Grabando Y también necesitaba descansar Porque llevaba dos fines de semana O sea, dos viajes seguidos Así que nada Ahora Empieza Un nuevo viaje Y otra vez Estoy en el aeropuerto Y nos vamos a Milán Voy con la marca Drank Elephant La verdad que el otro día Meli me dijo Grace, no paras No he parado Desde que ha empezado Esta temporada De este septiembre Y le doy muchísimas gracias a Dios De verdad De verdad porque No sé si os pasará a vosotras Pero yo continuamente Estoy autocriticándome Culpándome por no hacer más Culpándome por no hacer Los cosas mejor Culpándome por miles de cosas O de repente Es que no tengo Tanto trabajo Es que Sabes como que Digo vale Todo es consecuencia De mis actos Si trabajo menos Voy a tener menos trabajo Y así sucesivamente Pero después He dado cuenta que En realidad Es yo viendo la vida De manera pesimista Y mi hermana desde fuera Me ha dicho Grace, no para Estás tope Que increíble Estoy súper feliz por ti Y es verdad Es verdad No puedo estar No puedo pedir más Porque después Si tuviese incluso más cosas No llegaría a mi vida No podría estar con mis niños Y sabéis que cuando Estoy con mi familia Inmediatamente mis niños Mi núcleo Me dreno Me amargo Y no soy persona Que voy como Zombie por la vida Entonces nada Estoy súper agradecida Y estoy feliz por este viaje Me voy dos días Está Silvia Muñoz de Morales Que la adoro con toda mi vida Sabéis con toda mi vida Con todo mi corazón Y estoy con Claudia Otra vez Claudieta Que conocisteis En el último vlog De Sephora También vienen a este viaje Entonces estoy como Hopes Voy a estar súper a gusto Y nada Dos días conociendo la marca Dos días en Milán Quiero ir a alguna tienda De segunda mano Me apete muchísimo Segunda mano Comprarme alguna cosa Aparte que estoy Pobre de ropa Porque tengo todo en el guardamuebles Entonces literal He ido Fui ayer a la casa de mi hermana Y me llevé una falda Me llevé un blazer Me llevé otro blazer Le he quitado a Violeta Su chaqueta del cole De uniclo Porque no tengo nada Y lo menos que quiero Es ir a hacer un armario entero Otra vez Teniendo las cosas ¿Sabéis? Entonces voy a tener que sacar cita O sacar tiempo Sacar cita No sacar cita Para ir a guardamuebles Y sacar cosas Botas Quiero unas botas Y no me pienso comprar unas Porque tengo mil En abrigo Botas Así que nada Nos vamos a milan Y acabamos de llegar al hotel Esto es demasiado bonito O sea, creo Me recuerda mucho al Movis Pero con otro toque Menos el Movis de París Menos clásico Es precioso Ay, perdón I'm sorry Están despedándome Vale, no sé qué setting Acabo de cambiar Pero es que estoy harta Del color Mira, por favor No os cojáis nunca Esta cámara Sé que ha habido como Actualizaciones De la Olympus Pen Pero para grabar O sea, las fotos bien Pero es que para grabar Ya sabéis todas las quejas Que llevo dando Desde que utilizo esta cámara Desde que la otra está muerta No, no es la cámara De vuestros sueños Sí, es preciosa Sí, es bonita Pero es que Me da una rabia que me muero Bueno Cuando os estaba enseñando La entrada del hotel Estaba todo el mundo En el ascensor Esperándome Siempre haciendo Esperar a la gente ¿Veis? Qué mala Qué mala detención Realmente Bueno He llegado a La habitación Y os la quiero enseñar Porque es divina Es súper súper bonita Hello ¿Veis? La luz ahora también es horrible ¿No? Es extrañísima A ver qué hago Vamos ahora en el setting natural Pero yo esto veo amarillo Bueno Aquí vamos con El tour De la habitación Esperad Este es el setting natural Bueno Tour de la habitación Del hotel En Creo que se llama Palacho Palacho Bueno Lo habéis visto en la entrada Mirad Esto es otra cosa No sé qué he hecho Esto es otra cosa Vale Tour de la habitación Bueno Primero Bueno Ahora os enseño el look Pero bueno Aquí está Mirad Perdón Mirad El assortment De productos Que nos han Tejado Me muero Todo productos De Junk Elephant Ya os he dicho Que yo no he probado Nada de la marca Y me hace una ilusión Que me muero No solo probarlo Sino He visto reviews He visto vídeos Y parece que son productos Increíbles Entonces quiero De este viaje Sacarme O sea Carmen no Encontrar Holy Girls Típica Oh Hello Me han traído la maleta Que tengo ganas De encontrar productos De estos típicos Que se convierten En tu producto Que no puedes Maquillarte Sin tener ese producto O no puedes hacer nada En la vida Sin ese producto Bueno Creo que aquí hay tantos Que estoy segura Que voy a encontrar Esos productos Que me alucinen Y que me funcionen Con mi tipo de piel Y nada Me han dejado también La batita Ideal Llega de colorines Y después Vamos con el tour Que está la maleta Y de verdad Esta habitación Me ha fascinado Mirad la luz Que bonita Bueno Por aquí veis El tocador Que es una pasada Mirad que papel de pared Que bonita Espejo Me encantan Los espejos Porque dan una sensación De que es gigante De amplitud Mirad La ducha La bañera La cama También con papel Y Esta sería Es que encima Los techos son Súper altos Bueno Es que estoy enamorada De esta habitación Hoy ya que estoy de nuevo Como veis Creo que ya Exacto Vamos a cocir Las oigan Una vez Si me conocéis Sabéis que yo soy De clásicos Y atemporales Y efectivamente He sido una de las Que he dicho Esto en mi vida Me lo pongo Bueno Pues me lo he comprado Vamos a ver Qué tal queda Me he cogido Estos en Zara Creo que me han costado 19,95 Y Aquí los tenéis Son como Elástico Con unas mallas Elásticas Abiertas Hasta aquí Diplomática He pensado Ponerle este Top Que es un chalequito De Adolfo Domínguez Y me lo voy a poner Creo que Estos tres primeros botones Y esto lo voy a dejar así Abierto Acabé de llamar a la puerta A traerme agua Y les he dicho Merci ¿Dónde me creo que estoy? Gracias De zapatos He pensado en estos Transparentes Porque así parece Un poco que no llevo Zapato Son de medir Accesorios plateados Ambos de Montcolier Blazer mini De Vila Porque no puede ser Más ideal En este tono Así Champú en seco De la marca Amica Que acabo de descubrir Perfect Wow Y bolsito De Miu Miu Y lo tenemos ¿Qué os parece El look? No sé lo que pienso Todavía No sé si me encaja Pero bueno Greysita se ha subido A un trend Y estoy ready Para la primera cena Con el gran elephant En Milán Bye Nunca me canso De estas vistas Qué bonito Espectacular Hemos terminado de cenar Y otra vez Estamos en el Duomo Le he hecho unas fotos A Silvia Que flipáis Más mora Y estamos aquí Que las chicas También sí quieren hacer fotitos Mirad Qué bonito No sé qué es Creo que son casi las 12 De la noche Y nuestro hotel Está como por allí Entonces vamos a ir andando O sea de verdad Como decía antes Creo que nunca he estado en Milán Y me he quedado Me he hospedado Hospedado No se puede hablar En un hotel más céntrico Y más bonito Es súper bonito Y ya os digo que está ahí Estaba buscando como Tiendas vintage para mañana Creo que ya os lo había dicho No sé si os lo había dicho Pero bueno Mañana nos vamos de shopping A encontrar tesoros En tiendas vintage No sé qué está pasando Totalmente No me está enfocando Y me quiero morir Bueno Bueno Buenos días ¿Cómo estáis? La noche Terminó Súper bien Es verdad que terminamos Me va tarde Pero Fue una cena De ensueño Y después paseamos hasta el hotel Desde el Duomo, desde el restaurante Y me sentó increíble Porque acabamos de cenar muchísimo El postre estaba que te mueres Entonces era como el paseíto necesario antes de ir a dormir Después para la hora de dormir Me hice como el churro este Para levantarme con el pulmizado La verdad que no ha quedado Nada mal Ha quedado bastante bonito Pero he tenido pesadillas toda la noche Pesadillas tan reales que cuando O sea, era una pesadilla Me despertaba y me volví a dormir Todo el tiempo Como que la pesadilla continuaba Y era una pesadilla horrible Básicamente era como que estábamos en una casa cerca del mar Y los niños se estaban maneando en el mar Y como que les estábamos mirando Y de repente Vino un tiburón gigante De la nada Hizo así Abrió la boca Y se comió a Todos los niños Bueno, a mis tres hijos No sabéis lo que lloraba yo Es que solo pesadillas Y me pone nerviosa No sabéis lo que lloraba yo Lo que lloraba yo Y digo Es que ya no tengo hijos Es que ya no tengo hijos Y como que lloraba y lloraba y lloraba Y me desperté como asustada Y como nerviosa, asustada Tenía calor Me quedé dormida otra vez Otra vez Me desperté O sea, he sufrido He tenido una noche horrible Y esta mañana ya cuando me he despertado del todo Ha sido como Que sí tengo hijos Que están bien Están en casa Ha sido un sueño tan, tan, tan realista Que me ha dejado Como muy malos sentimientos Me he levantado Me he puesto worship Alabanza Me he puesto a cantar A orar A darle gracias a Dios por la vida Por todo, por los niños De verdad O sea, que necesario Y eso que yo me fui a dormir anoche Con música cristiana Como de meditación Como de fondo No sé Como estar todo el rato Con esa actitud agradecida Como intentar en tu vida Tener buenos feelings Buenos vibes No ver No sé si es que estuvimos hablando ayer De cosas de Ah, es que en la mesa estuvimos hablando De como de casos Que hay en Netflix De asesinatos De no sé qué, no sé cuánto Y yo creo que tenía como El pecho cargado Con un montón de casos extraños Y cosas que me dan miedo Y que me asustan Y que me dan malos feelings Entonces Yo les decía a las chicas Es que nunca en la vida Me voy a poner a ver Un caso de estos de asesinatos Porque sí Que todo el mundo está obsesionado Con monsters Todo el mundo está obsesionado Con un montón de casos diferentes Yo no puedo ver eso Porque después me llena a mí Como de malos feelings Y tengo pesadillas Tengo No Es así a mi mañana Yo literal toda la mañana Cantando canciones de la manza Mientras me preparo Y me maquillo Para como Empezar bien el día ¿Sabéis? Qué trauma La noche de ayer Para una vez que duermo Sola Y puedo disfrutar de la cama entera Voy y tengo estos feelings Bueno Os voy a hacer Outfit Os voy a enseñar lo que me he puesto En el día de hoy Que la verdad No sé si lo veis Me gusta muchísimo Es una planta negra Es una planta negra Que le cogí a mi hermana Porque fui a recoger Unas places Y la vi Y la verdad Me gusta mucho Entonces nada Le cogí esto Llegué a casa Me puse este jerseycito De cuello redondo Cinturón Este es un cinturón Como cuerda larga Que es como para atártelo En cualquier lado Y la verdad Que como el jersey es tan grande Digo para hacer un poco De cintura O no parecer Una bolsa de basura Y después Estas botas Que abrí el otro día En la off Y eres igual Que me alucinan Me encantan Los zapatos plateados Y creo que queda guay Porque rompe con el look Un poco ¿No? Como todo muy oscuro Y nada Hemos quedado para desayunar Silvia Y yo Y las chicas también Pero es que han ido a desayunar antes Entonces nada Mirad el pelo por detrás Igual ya lo habéis visto Ah y el bolso de Vila Ops El bolso de Vila Creo que viene ahí Así Y no me voy a llevar chaqueta Bajo a desayunar Y veo que tal Y si no me llevo chaqueta Porque me he traído No sabéis la chaqueta que me he traído Como no tengo nada Fuera Me he traído La chaqueta de Violeta del cole de Uniclo Ya diré Trece años Que horror Es que no tengo Chaquetas Tengo que ir al guardamuebles De una vez Cogerme como mi Mi maleta de botas La maleta de chaquetas Y por lo menos Como una cajita De cosas de invierno Es que no sé Hay tantas cosas Que no sé dónde empezar a A buscar En el guardamuebles Dicen que era una gran Ahí sí que lo era Así que nada Me voy Porque hemos quedado Silvia y yo y 45 Y son y 43 Llego toda la mañana Pasándolo en los archivos A Damaris Y jolines Solo va por 46 Por 7 Bueno Vamos Breakfast Hemos llegado a la primera localización Y nos van a enseñar a hacer Tira beso Creo que en todos los vlogs Me pasa Que tengo como Me bloqueo Me bloquea el cerebro Chicas Esta luz No hay nada que puedo hacer Esta luz Y los colores Que esta cámara Me quiere dar Y estoy friendo Todo el tiempo Con el mismo speech Hablando de lo mismo Pero es que Bueno Ya está Vamos a cambiar de tema Mirad que guay El sitio Me han puesto como Puestos Para darnos clase Literal Con Pastry Chips Y nos van a enseñar A hacer Exacto Un buen tiramisú Realmente Tradicional Italiano Y he puesto la primera galleta Esta galleta Y entonces la hemos mojado En el expresso O café No sé qué tipo de café Es con dulce No No Vamos a ver La hemos puesto En la cocua Vamos a ver Cuál es el siguiente paso Ahora es Y entonces Y es una capa 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 Y esto es para decorar O sea Creo que es chocolate Pero no va a decorar Sí No es chocolate Yo quería irte al café Eso que es El mascarpone Y creo que ahora vamos por capas Un resultado final Que bueno Ya he comido Os enseño de Silvia Que está perfecto Oh oh Mirad que bien Está salido He de decir Que está muy bueno De sabor Está espectacular Y de verdad Es menos fácil de hacer O sea Otro nivel Futura Grace Estamos robándote la cámara En como estamos Quiero decir A estoy Futura Grace Pero cuando veas esto Solo quiero decirte Que ha sido un placer conocerte Y que muchas gracias Por ajustarme a mi cámara Futura Maris Ay Futura Maris Gracias Gracias por tu trabajo Estoy muy contenta De hacer Tiramisos espectaculares Y hemos dicho Pobres de la tienda De segunda mano A coger cositas Aquí estamos Hemos encontrado Esta que se llama Vesto Milano Vesto Milano Quiero encontrar Joyas Maravillosas Mirad Uh Veo un bolso de Luguton Sabéis que soy súper fan De la La moda vintage Así que Vamos a ver Que encontramos aquí Lo que he encontrado En esa tienda Tenéis que venir Vesto Milano Bueno Ya lo te los enseño Una chaqueta No se llama chaqueta Sí Una chaqueta Espectacular Un blazer precioso Alucináis Y ahora estamos viendo Como a la última parada Que está en vía Vía privata del Don También es un thrift shop Estamos todas con bolsa Menos Melissa Melissa Tienes que comprarte algo Eres la única que no lleva bolsa No me escucha Mirad A ver que encontramos aquí A ver si encontramos algún tesoro Otra vez pasando por El Duomo He convencido a las chicas Para ir a comer Al restaurante Que siempre voy Cuando vengo a Milán Que se llama Santa Lucía Vosotras sabéis de cual hablo Que las últimas Dos veces que he venido a Milán Hemos ido Juntas Que está súper bueno Está en realidad Cerquita del Duomo Se supone que son nueve minutos andando Pero yo creo que son como Cinco minutos andando Y de verdad Está bueno Porque no es como típico sitio Súper turístico Más bien como Hombres de negocios Como la gente que trabaja Por esta zona Al restaurante al que van Eso es lo guay La comida está riquísima Y de súper buena calidad Así que allí Nos vamos Vuelta a la habitación Y estoy escuchando De mi libro Mientras me cambio Me acabo de maquillar Súper rápido Igual que ayer Básicamente me he puesto Bueno lo mismo que ayer Pero me he puesto bronceador Alrededor de todo el ojo Porque Ah bueno Y delineador negro Porque no me he traído sombras Creía que había metido las sombras Y al parecer No las había metido Por cierto Aprovecho para deciros Que esto Que me lo puse ayer Es que es un chapúen seco De la marca Amica No os lo compréis Es lo peor que existe Es como ponerte Kilos de laca En la cabeza Te deja el pelo Súper sucio Pero es sucia Ni siquiera le pica La sensación de Pelo Sucio Voy a poner Crema corporal Que me hace falta En las piernas Va a ir todo el mundo Seguro De De negro Y yo De blanco Bueno Pasa Voy a estrenar Esta de Drunk Elephant Me da una pena Abrir todos los productos Porque son O sea Tengo maleta de mano Entonces no voy a poder Llevármelos Y creo que me los quieren enviar Pero no sé si cogeran estos O Que harán nuevos Entonces no sé Preferiría que cojan estos Y me los envíen Y me los envíen directamente Me daría pena Que estos los tirasen Y después me enviasen otros Mega Hidratante Me encanta que los productos No huelan Es como Aunque un producto Ayer se olía El shampoo Olía almendras La esencia de almendras Vale Taconcitos Me voy a poner Esta monería Que son los que le compramos A mi madre Por el día de Por el día de nada Por su cumple Y son ideales Me los cogí yo también Marrones De Zara A ver De tacón Literal Yo creo que esto es un 3 No un 5 Es un 5 De tacón Que sabéis que yo no sé Colar con tacones Entonces esto es como La luna Perfecta Está todo el mundo abajo Ya Voy a poner el anillo De Moncolier Moncolior De Moncolier Y me voy a poner El bolso de ayer A ver que os enseño El look Eh Oh Ah bueno Me he dado cuenta Que llevo todo el día Con la etiqueta De desigual El de la gota Puesto No me he hecho nada Bueno Bolsito el mismo de ayer El de Miu Miu Entra de blanco No sé si me veis las piernas Porque no puedo ver Nada por esta cámara Y el taconcito Este mini 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 Espero que quede guay La verdad No sé si habéis visto El total look Ahí está Es como Traje y chaleco Es de Tintoretto Y el short Es de H&M Que este me lo he puesto muchísimo Me encanta Parece como Un traje completo La verdad O sea parece que va junto ¿Sabéis? Y este taconcito Ok Let's do it Y nos vamos a Cenar Siento que hemos estado comiendo Todo el día Pero les he dicho A ellas Me da vergüenza Confesar que tengo otra vez hambre Nada Vamos a comer Yo creo que voy a pedirme Una carbonara Que no es un hiján En realidad De la carbonara real Con la yema y tal Porque me da un poco de grima El tema de la yema cruda Pero bueno Creo que va a estar muy buena Y hemos venido a hacer fotitos Aquí a las galerías Después del evento Y nada Última noche En Milón Por recomendación De Melisa Hemos venido A la hostería Da Fortunata Y mirad La pedazo Fila Que hay Para entrar Cosilla Pero bueno He estado Dándome una vuelta Y mirad Que guay Que hacen La pasta Ahí Se ve Pasta fresca En el restaurante Muy fuerte Parece muy guay Mirad Que rico O sea No me suena gustar la carbonara Está espectacular Y la pasta fresca Mmm De verdad Con su nivel Y sobre todo Que sea casera Emocionado Por fe Yo estaba como Creo que llevo como 45 minutos en el móvil Subiendo todo lo del día Que como hemos estado corriendo a todos lados No me ha dado tiempo a subir Como cada uno de los stories En su momento Entonces los he tenido que subir Todos Seguidos Literal Desde la primera actividad De la mañana Estoy agotada Ya nos tenemos que levantar súper pronto Tenemos que estar abajo A las 7 y media De la mañana Bueno es que llevamos a Llevamos a Madrid A las A las 1 y 10 Y Diego me recoge Que batido Me recoge Me recoge Y vamos a una cita médica Que tengo Y después ya Nada Estamos en Madrid Tendré que ir a la oficina Bueno La vida Qué horror Os voy a enseñar Ayer probé Este limpiador Sabes que yo soy muy fan De lavarme la cara Así Con jabón No uso ni ovos nicelares Ni discos Ni nada Creo que esto es como Lo mejor y lo más rápido Y la verdad Que me gustó muchísimo La textura Estaba hablando justo ayer Con las chicas Con las chicas no Con la chica De Drankel Y con la que hemos venido Y Ayer que probé los productos Por primera vez Todos me recordaron Muchísimo A las texturas De la marca Cetaphil No sé si habéis probado Alguna vez La marca Cetaphil Pero es una marca Que es como Súper suave Y súper Respetuosa con Con la piel Y como recomendada Por dermatólogos En Estados Unidos No sé si alguna Que hayáis probado Estos productos Y hayáis probado Los de esta piel Os han Parecido Que son parecidos Gratante Que es lo que dura Lo que dura Lo bonita Que te deja la piel Lo como Delicada con la piel Con ingredientes limpios No sé Me recordó muchísimo Y yo utilizaba Estuve utilizando Muchos años Cetaphil En Estados Unidos Y de verdad Es verdad que llevo Muchos años Pero yo sé que me gustaba Muchísimo Pero llevo muchos años Sin usarlo Pero me recordó mucho Como a esas Fórmulas limpias Como a esas texturas Diferentes La verdad que estoy encantada Esto Me ha encantado Y mirad Yo sé que tenía Maquillaje por todos lados Bastante bien Es decir Me voy a poner la crema Que os digo que Espera Esta Esta es la que os estoy diciendo Me voy a poner La crema Esto es una pasada Absoluta Guay Y debo a grabar Con maquillaje Queda también increíble No sé si esta es de noche Creo que hay otra Que es de noche Pero es que no quiero abrirlo todo Para que me lo envíen Todo cerradito Ahora sí Ready Buenas noches Hello Vale Sé que llevamos Demasiado tiempo De retraso Con este vídeo Y la razón Por la que no habéis subido Ya os lo contaré En el siguiente vlog Porque creo que hay que sacar Creo que Tengo que daros detalles Y si no esté Y si me pongo aquí A desarrollar Este vídeo Va a ser Largo o no Lo siguiente Con lo cual Vamos con la razón principal Precisamente lo que os he dicho En Instagram Que fue una de las razones principales Y es básicamente Porque os quería hacer el haul De lo que había cogido En Italia Os dije que os lo enseñaría No sé si abro Y me vais a ver mejor Aquí se ve mejor Bueno Os quería enseñar Las cositas Que cogí En las tiendas De segunda mano Y Han pasado muchas cosas Pero bueno Fueron cuatro cosas Y tengo malas noticias Dos de ellas No están Pero bueno Yo os voy a enseñar Lo que tengo Dame un segundo Uno de los trucos principales Para irte de compras vintage Es buscar cosas De muy Muy Buena calidad Es decir Tú no vas a una tienda vintage A comprarte Una t-shirt blanca Una muestra Támaga corta blanca No te vas a ir a comprar Un vestidito De algodón No te vas a ir a comprar No Tú cuando vas a una tienda De segunda mano Aquí os estoy dando como Mis tips Más top Por los que yo vivo Que sabéis que yo amo Las tiendas de segunda mano Perdón Que estoy organizando Y la luz Que soy como muy potente Lo que yo hago Cada vez que voy a una tienda De segunda mano Estos son mis core Mis pilares De la búsqueda De las tiendas de segunda mano Primero Y número uno Busca cosas Atemporales No Miento Primero Primera regla Busca cosas De calidad Es decir Solo Vas a empezar mirando Y buscando Creo que os estoy dando Demasi la información Cosas De Materiales Al cien por cien Es decir Busca Artículos de piel ¿Vale? Artículos de piel Nada de ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Imitación De piel Vegana Nada de Imitación de piel Nada de esas cosas ¿Vale? Vas a buscar Piel Vas a buscar Linos cien por cien Vas a buscar Sedas cien por cien Vas a buscar Todo lo que Lo que busques Que sea De la mejor calidad Posible Y después Dentro de ello Vas a buscar Cosas Atemporales Cosas que Te vayas a poner ahora Pero te la vayas a poner En 10 años 20 años O que se lo puedas dar A tu hijo Cuando crezca ¿Vale? Estas son las claves Entonces Yo obviamente Llegué a la sien De segunda mano De Italia Y es que Italia Es famosa Por la maravilla De pieles Que tienen Por sus pieles ¿Vale? Entonces dije Vale desde el principio Lo que voy a buscar Son artículos de piel Chaquetas de piel Porque Primero porque no tengo Ni un solo abrigo En esta casa Que no se ha dado todavía el tour Y necesito Pues eso Una chaqueta Y segundo porque Tampoco es que tenga En mi armario real Que está En un guardamuebles Muchas chaquetas de piel Y creo que tienen Como una negra Larga Y creo que tengo Una más Pero bueno Yo quería Chaquetas de piel Total Vi esta chaqueta De piel Y dije Esto es imposible No cogerlo O sea Esta chaqueta El máximo de útil Que me suena Que puede estar ahí Te cuesta unos 400 euros 100% piel Italiana Sedosa Mantequilla Blandita Pero Con estructura Con Cinturón Mirad Es como un bote Muy muy elegante Es que me fascina Tiene crimallera Bueno es que Podéis ver Me parece Estilosísima Esta chaqueta Me costó 80 euros Me explota la cabeza Y me explota Tengo un dolor de cabeza Que me muero Esta fue mi primera compra Y después de esta primera compra Que amé Después seguí encontrando Una serie de tesoros Que no pude pasar Vale Esperad el momento Que os traigo la otra Esta fue La segunda razón Del exceso De compras compulsivas Bueno no fueron compulsivas Fueron bastante pensadas Joder No la podéis ver bien Hazme un segundo Que Bajo un poco La cámara Al nivel Que está muy alta Es que no me vais a poder ver A ver Ahí quizás Sí vale Esta Me fascina Esta también es De piel Italiana En un tono Azul marino Espectacular Con un stitching En crudo ¿Veis el stitching? El stitching es básicamente El cosido En crudo Tiene un fit Precioso ¿Vale? Es como un trench largo Que hace como un poco De forma Está Perfectamente Cuidada No le hace falta nada No le hace falta un botón Me parece súper elegante Es verdad que es un pelín grande Lo que quiero hacer es Cortar las mangas La voy a llevar a una peletería O algún sitio especializado En como arreglar Artículos de piel Para que me cojan las mangas Pero la mantengan Con el mismo stitching O sea El mismo cosido Como más o menos A esa altura Pero me parece Una joya De No es un trench Es como un glazer largo De verdad Esta pieza me parece Que no tiene sentido Lo preciosa que es Y de verdad Todas las veces Que me la he puesto Que la estrené allí mismo En Milán Todo el mundo me pregunta Sobre ella Dónde la he cogido De dónde es Esto te puede costar fácilmente En máximo útil Unos 400-500 euros 65 euros Nada más y nada menos Y después tengo Las últimas dos Es que entré un fondo Qué buenas compras Dos Una que es de piel También marrón Chocolate Preciosa Pero es otro fit Totalmente Es como grande Un poco como biker Espectacular Bueno Jeco se la he probado Esta mañana Y le ha fascinado Entonces la llevo puesta Durante todo el día Voy a intentar Dejaros una foto Por aquí De mi papasote Con la chaqueta puesta Otros 80 euros Y después Una blanca Bueno no es blanca Es como cruda Que mi hermana vio Y le encantó Y se quedó Se la ha quedado No sé cuándo Me la devolverá Pero es que es Demasiado bonita Que me costó Otros Voy a dejar también Voy a intentar dejar fotos Y encuentro Para que podáis ver Qué bien queda Me costó otros 80 euros Muy fuerte la cosa Ese Esa es Es un gran tesoro Me encanta Me fascina Y llevo persiguiendo Una chaqueta de piel Blanca O blanca o cruda Desde hace muchísimo tiempo Y nada Este es mi haul Mi 50% de mi haul Que os quería enseñar Y la razón De este Semejante Retraso Con el vlog Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Voy a empezar a grabar Y en el principio Del siguiente vlog Os voy a hablar De La razón Principal Real Del retraso Esta también es Una razón Pero la otra razón Que ya es algo Más denso Y más De pensar Creo que es algo Que os tengo que contar Porque creo que es algo Importante Así que nada Eso lo escucharéis En el siguiente vlog Y os daré La tabarra Y os contaré un poco Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que es muy muy largo Y nos vemos En el siguiente Chao